¿Quieren un portal? ¡Sí! El primer portal del 2018 y este es para ti, Oscarín. ¡Para mí! ¡Oh! ¡Eh! 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 ¡Ah! Mi propósito es que me salga el paso de este año, ¿eh? A mí también, ojalá y me salga. Un propósito que tengo es encontrar el amor. Traje mis calzones rojos. Aquí están. Oye, pero creo que te los has puesto cada año y ya se ven muy viejitos. Sí, ahorita me los voy a poner también, para empezar por también. ¡Ay, no, no, no! Bueno, que así sea. Ahí está. No, 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 no agarren. De aquí llega Mitzi. ¿Cómo? Mitzi. Mitzi. ¡Hola! Hola, Mitzi, ¿cómo estás? Hola, muy bien, Oscarín, ¿y tú? Muy bien. Feliz año, Oscarín. No, feliz yo, porque viniste. Muchas gracias. Oye, te tengo una pregunta. Sí, dime. ¿Por qué decidiste iniciar el año viniendo por mí? Porque quiero conocer a un chico inteligente, divertido, como tú. Bueno, divertido, sí, inteligente, no sé, no sé. Luego me ataranto, ¿eh? Sí, un poquito, nada más. Oski, millonario. Oski, millonario. ¿Tú qué harías, en qué te gustaría gastar el dinero que ha estado recolectando todo el año, Oscarín? En lo que él quiera. En lo que él quiera. Ok. Se va a gastar mi riqueza. Vamos a hacer otro circo con él. Se va a gastar mi riqueza. Hacer otro circo con él. ¡Ah! ¡Rumbles! Podemos hacer el circo de Oski. El circo de Oski, Oscar. Oye, Oscarín es mi mejor amigo y yo quiero lo mejor para él. ¿Qué le ofrecerías? ¿Por qué viniste por él? Mucho amor, respeto, confianza y honestidad. ¡Dimitri! Fíjate. ¿Qué error es venado, sí? ¡El venado, el venado! ¡Ay! Dimitri, ¿de qué vienes hoy? Yo vengo de venado sin cuernos, porque mi propósito para este nuevo año es seguir siendo igual de inocente y bueno. Trae curitas en los cuernos. Ya te los cortaron los cuernos. Tu pregunta, Dimitri. Sí. A ver. En este nuevo año, a Oscarín, como nueva flechada, ¿qué vas a hacer diferente? ¿Cómo lo vas a cautivar? ¿Cómo lo vas a seducir? ¿Cómo vas a hacer que este demuestre su wiswiriski? Pues yo voy a ser como yo soy, mostrarle quién es Mitzi y lo voy a hacer muy feliz este año. El mitziriski me va a enseñar. Lupita. El mitziriski. ¿Qué pasa, Lupita? 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 Lo primero es poner una tienda de ropa moderna grande con perfumería. ¡Bien! ¡Muy bien! Ahí está, mira, para que venga la playera de Pepe. Muy ambiciosa, mi Lupis. Qué bueno, mi Lupis. Claro que sí, primero Dios, todo es posible. ¿Por qué no hay que tener fe y todo es posible? Dios mediante, Dios mediante, Lupita, Dios mediante. Mi pregunta para ti es este, él ya en este año viene con los mismos sentimientos. ¿Tú qué cambiarías de sentimiento él para que crea en ti y te quedes con él? ¿Qué sentimiento, aunque lo veas riendo y todo, qué sentimiento le cambiarías para que él se quede contigo? Yo creo que ninguno, este, que sea más alegre y que sea como es él. Ella me quiere como soy. Oscarín. Como soy, ¿eh? Como eres, así te quiere. Sí, así. Michi, este es el momento en que los amorosos se encuentran. Ya me hicieron mis calzones, que me sirvan. Inamorándonos el corazón, las de muerte cada vez más. ¿Cómo estás, Michi? ¿Eh? Vente. Ah. A ver, Oscarín. Dejarlo, mis calzoncitos, para que me dé. Yo creo que sí nos vamos de cita. Sí, eso. Sí, pues tenemos que empezar el año bien. Claro. Sí, 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 cita. Tenemos una sí, 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 cita. El cita. Primer portal del año, primer cita. Yo estoy feliz y que el propósito sea que de aquí salga el amor. ¿Ok? Si tú también buscas el amor, yo creo que es de mis calzones. Ahí está, mira. Listo. Vámonos de cita. Venga, vámonos de cita entonces. No olviden suscribirse a Enamorándonos en YouTube. Ahí podrán revivir los momentos emocionantes de felicidad y alegría y todo lo que hemos vivido aquí en Enamorándonos. Sí, inscríbanse. 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 Gracias.